Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Esta frase recalca que tienes que tener confianza en ti. No puedes controlar el mundo que te rodea, pero sí tienes que confiar en ti. Y eso te va a hacer consciente de tus habilidades y te permite ver que eres más fuerte de lo que crees. Pensar de esta forma te va a ayudar a superar las dificultades que se te presenten. Como ya dijimos en el vídeo de motivación, 4. La confianza es una de las cualidades que te va a ayudar a ser resiliente. En una situación complicada, si confías en ti, va a ser más llevadera. Si no eres capaz de confiar en ti, tú vas a ser tu mayor enemigo. No te debes de subestimar nunca, tienes que creer en ti. Lo que otros digan o opinen de ti no te tiene que importar, porque la mayoría de las veces lo hacen solo por envidia y por maldad. Y generalmente, mucha gente habla de ti, criticándote y encima no te conocen. En la serie de Dr. House utilizaba frases irónicas y bastante sarcásticas. Y de esto dice que no te importe lo que otros piensen de ti, no están acostumbrados a pensar. Así que, como hemos dicho, siempre tienes que confiar en ti. De hecho, se dice que la confianza en ti mismo es el primer secreto para poder tener éxito. Si te ha gustado el vídeo, puedes dar un like, hacer algún comentario y suscribirte al canal. También lo puedes pasar a tus redes por si les gustan estos vídeos. Gracias. Gracias.